Mientras avanza temporalmente acá, sobre área vieja, ir excavando, ir preparando, no necesariamente tiene que comer todo. La visita tiene como objetivo lo que es una visita de verificación, una auditoría de cumplimiento del contrato de mitigación, que en este momento ya hemos visto que tiene mejoras sustantivas y ya se eleva un rango de relleno sanitario. Sí, se ha visto una mejora considerable, tanto en el diseño, en el manejo de los residuos y en todo lo que son los estándares técnicos para la operación de un relleno. Y en este caso, pues como es algo nuevo, pues vemos que de verdad están haciendo un enorme esfuerzo, que existe voluntad de parte de las autoridades y sobre todo pues que están tratando de cumplir la normativa ambiental, que es la parte que a nosotros nos interesa sobremaner. Este trabajo que se está realizando, la verdad que uno mismo que conoce los detalles, se sorprende, se sorprende todos los avances. Lo que vemos aquí ya no es nada que vea lo que estaba y lo que hemos recibido. Vamos paso a paso, a los sanperones les pedimos un poco de comprensión, las cosas van funcionando muy bien, estamos haciendo lo correcto, de la mejor manera, estamos haciendo las inspecciones que corresponden y haciendo las coordinaciones para que todo salga bien. Todas las medidas de investigación están cumplidas, pero también tenemos todavía mucho trabajo por delante. Lo que ahora se ve y pueden ver una forma panorámica de lo que pasa aquí, es a gusto a la vista, pero también tiene un respaldo técnico muy completo. El manejo de los lixiviados, que es lo más importante, yo creo que está en un 80%, y que todo eso se mira verde y es un lugar ya manejado correctamente desde el punto de vista ambiental.